En comentarios recibimos una recomendación para visitar unos sitios en Dorado. Hoy vamos a visitar la Plaza Pública, Casa del Mar con su alegría y el Ojo del Güey. Fíjate, ahí yo no he estado tampoco, así que es una primera para los dos. Entonces hoy día de explorar. Antes de visitarlos calmamos el hambre. Vamos a almorzar en Metrópol. Yo propuse que vamos a comer en Metrópol, pero no sabía que Metrópol está en muchos lados en Puerto Rico. Sí, está en San Juan, en Dorado, en Guayná, en muchos sitios en Puerto Rico. Pero está bien, ahora quiero comer comida criolla. Está bien. Sí, qué bonito. Me gustó este local. Sí, se ve acogedor. Casi todos los Metrópol tienen este tipo de decoración. ¿Y pedimos...? Pastelillos o mini empanadillas sería. Ah, ok. De carne. Correcto. ¿Y esto rico? Sí, esa masa estaba bien buena. Ah, sí, crujiente, pero suave. Sí, suavecita y no estaba grasosa. Aunque este estaba medio ciego, no tenía mucha carne, pero estaba bueno, estaba bueno. Pedimos Saturday Special. Yo pedí gallinita rellena de congri, pero congri está fuera de gallinita. Sí, esa gallinita no estaba tan rellena, estaba bien, pero... Yo siempre pido para acompañarte tostones de panas. Me encantan. Sí, se veían buenos. Ajá. Y este sabor... Sí, muy rico. Gallinita tiene sabor de curry y congri muy rico. Y yo pedí entonces los chicharrones acompañados del arroz de la casa, que para mí era como un arroz chino, pero no igual, pero muy parecido. Pero estaba bien bueno, muy bueno. Sí. Y los chicharrones en verdad estaban súper crujientes, buenos. Otra vez no estaban grasosos. Y acompañante de pedro, chichita. Al mojo. Yo no sabía, Dorado es un sitio tan desarrollado. Nosotros habíamos estado en Dorado, pero solo en playa, ¿verdad? Sí, solamente en playa. Sí, es un sitio desarrollado. No sé qué tanto shopping tenga, pero sí, es un sitio que ha cogido mucho auge recientemente y todavía tiene construcciones de hoteles, sin contar los hoteles ya muy conocidos que tiene. Y ahora marchamos a la plaza pública. Exactamente, para allá es que vamos. Lo que le llaman el teatro Juan Boria. No sé si estará todavía Juan Boria, me imagino que sí. Ah, mira ahí la actividad, vamos para allá. A ver dónde está. El esquino está. Sí, 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 ya, gracias, gracias. Todavía no hemos identificado, pero por casualidad encontramos la casa de Marcos. Arquitectónico. Es un centro de arte. ¿Es acerada? Sí, me imagino que como el fin de semana y también la hora. Ah, ok. ¿Ese estampado es tradicional? Sí, sí, eso es lo que le llaman, si mal no recuerdo, losa criolla. Y esta casa en verdad con esos pasillos es ejemplo clásico de arquitectura caribeña. ¿Qué son las diferentes cosas? Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En el carro Marchando Dorado yo investigué esta plaza pública. Mira justamente hoy es día de feriado. Sí, hay una feria de artesanía. mira quiénes son eso es la raza negra española y la tarina que se supone que son las que básicamente compongan lo que es la cultura puertorriqueña no no eso es música típica es una paleta artesanal de puertorriqueña este es bueno es probado quiero probar todos los tipos de dulce pero por azúcar y por eso solamente vamos a comprar los pilones coco piña y las bolitas de tamarindo vamos a probar tamarindo adelante el piso ya se cae 15 es 15 y 16 así no 18 y y bien tamarindo 1 2 3 de aquí con los artesanos hasta las 5 hasta que ellos se vayan disfrutando de la artesanía. Hay exposición de carros también, carros antiguos. Si, carros antiguos. Es una pequeña, mini, súper pequeña exposición pero muy buena. Son interiores. Había el Chevrolet, había el Cadillac, había... Ah si mira, yo no sabía esto. Me encanta. Sí, Toyota, Corona. Con letra japonesa. Estaban también los Ford, modelo A de la Ford. Obviamente, coleccionista. Fue de esa carcilla. Sí, 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 sí. Pero muy buenas condiciones en verdad. Y el Mustang. Mira algo es. ¿Quieres manejar? Me gustaría manejar uno de esos Mustang, en verdad que sí. Muy interesante, muy interesante siempre ver esas exposiciones de carros antiguos. La iglesia frente a la plaza también muy muy lindo. Sí, bien tradicional. La iglesia en la plaza, en los cascos de los pueblos. Mira, Centro de Bellas Artes, Juan Boria. ¿Tú hacías teatro acá? Ah, yo llegué a trabajar también, sí. Hasta acá. Mira, acá también. Acá también casa historial. Sí, casa histórica, casa del rey. En esta casa tampoco podemos entrar, así que disfrutamos por afuera solamente. Y ahora nos marchamos a Ojo del Buey. Yep. Vamos para allá. Llegamos al Ojo del Buey. Aquí estamos. Primero disfrutamos como esta locación. Sí, vamos a disfrutar el paisaje un ratito. Y después vamos a explorar. Sí, se ve, se ve nice para caminar por ahí y ver qué nos encontramos. Mira, algo volando. Eso debe estar, debe haber otra playita allí o algo, a otro lado de Las Palmas. ¿Dónde está el buey? ¿Qué es buey? El buey es un animal que lo usan para cultivo, para la granja y la finca. Pero dicen que esto es el ojo del buey. Imagino que hay alguna estructura que parezca un buey, pero yo no veo ninguna estructura que parezca un buey. Muy bonito. ¿Verdad? Sí, es muy tranquilo. Muy tranquilo, al menos hoy. No sé si siempre será así. Hay dos caminos. Es ahí la pregunta de los 64 chavitos. Vamos por aquí mismo. Sí, ya puedo, ya puedo, ya podemos ver. Ay, ay, ay. Como un área secreta. Sí, está bonita, está muy bonita. Es como una playita privada. Ah, él está evaporando esto. Ajá. Esto está perfecto. Esta área está perfecta para practicar ese deporte. Ajá. ¡Wow! ¡Ah! Están carros. O sea, que allá tiene que haber algún caminito. Está sentado. Yo también voy a ir ahí. Dale, vente. Ya no hay esa vista. Chup, chup. Con cuidado, que no te vayas a... a reparar. ¡Ah! ¡Wow! Venimos al otro lado del área secreta. Claro, todavía seguimos buscando ojo del buey. Definitivo. En la búsqueda del ojo del buey. Sí. Ay, qué lindo. Qué lindo, papi. Ah, sí. Pero hay posibilidad, ¿verdad? Como play. Sí, sí. Sí, sí. A ver, ahí será el ojo del buey. Esta piedra es el ojo del buey. ¿Sí sabe dónde está el ojo? Díganos. No pudimos encontrar ojo del buey, pero hoy era buen día. Sí, pero mira para allá. No encontramos el ojo del buey, pero mira, encontramos estos paisajes tan bonitos. Sí, muchas gracias por recomendarnos buenos sitios. Muchas gracias por viajar con nosotros. ¿Disfrutaste este vídeo? Dale like, suscríbete. También comentarios. Esperamos. Perdón. Pero ya te veo en otro vídeo. Matane. Matane.